Wow, Kike, la verdad que increíble historia. ¿Qué te parece si te propongo contarles el resumen de tu historia a la gente, a todo el público? Mira, sería espectacular, porque realmente esto caló mi mente, caló mi vida y realmente quisiera compartir todo esto, toda esta transformación que he tenido a todos los emprendedores que tal vez quisieran también dar este gran paso de poner su propio gimnasio. Mira, hace más o menos 25 años yo tenía un gimnasio con un solo piso. No teníamos luz, no había techo, tenía que poner un triple A cuando llovía teníamos que poner mis territos de agua. No teníamos ni permiso en la municipalidad, no había sunat, no había nada. Simplemente lo puse porque tuve un deseo ardiente de hacerlo. ¿Yo me estás diciendo que esto es todo esto? Este es el gimnasio, este es el Arnold. Hace mucho 25 años, ¿no? Y fuimos transformando. Primero pusimos el techo, pusimos muchas metas, objetivos. Puse el deseo ardiente que es seguir creciendo. Y mira, ¿cómo es el universo? ¿Cómo se encarga de confabular? Porque obviamente nadie me va a dar plata para poder construir. Entonces, cuando tú pones pasión a algo, cuando quieres algo realmente, el universo te encarga de ponerte a las personas y a las circunstancias. Y precisamente justo viene una persona que es el gerente de un banco, del banco de crédito, ¿me acuerdo? Y yo le entrenaba con toda mi energía, con todo mi entusiasmo, ¿no? Y de repente el padre también dice, ¿por qué no le pones techo a tu gimnasio? Porque está que me cae el agua de lo que lluegue. El hombre sabe que se mojaba. Entonces, él me dijo, no tengo papeles, no tengo documentos, no tengo cómo sacar un crédito. ¿Te acuerdas del nombre de él? No, la verdad es que fue un tal Peter, pero no me acuerdo su apellido. Y realmente él me ayudó mucho a dar ese gran inicio. Y me dio ese préstamo sin necesidad de nada, ¿no? Le firmé un papel, solo me hizo firmar documentos y pude techar. Y de ahí es donde empezó todo ese gran sueño. Empezamos a crecer un piso, dos pisos, como puedes ver acá. Luego construí el tercer piso. Acá me puedes ver, sí, también. Conforme crecía la empresa, crecía también mi cuerpo, ¿no? Y iba como que todo entraba parejo. Y era como un crecimiento que lamentablemente me demoré mucho. Te cuento que lo hice a mi manera, lo hice a mi my way, como se dice, ¿no? Pensando que yo tenía que caerme y aprender de mis experiencias, aprender de mis errores. ¿No buscaste ayuda? No, ese fue mi gran error. Nunca busqué ayuda, nunca busqué un coach, nunca busqué un líder. Y ahora escuché una frase que dice, ¿no? Los inteligentes aprenden de sus errores, pero los sabios aprenden de los errores de los demás. Y hubiese hecho eso. Realmente hubiese tomado ese camino de aprender de los demás. de personas que ya lo hicieron, de personas que ya pasaron por toda esta transformación y te lo dejan escrito en sus libros, ¿no? Y que eso, justo, él te iba a preguntar de eso. Dos palabras básicas. Deseo ardiente y libro. ¿Cómo puedes unir esas cosas? ¿Dónde has escuchado eso? El conocimiento. El conocimiento es poder. La lectura, los libros, te dan mucho conocimiento. Es que hay personas que han vivido lo que tú has vivido. Hay personas que han pasado todo lo que tú has hecho. Todos tus sueños que estás queriendo crear, tu empresa, todo eso. Ya, ya, ya hay una persona que ya lo ha hecho y te lo ha dejado plasmado en un libro para que tú simplemente lo leas y aproveches todo su conocimiento. Y lo conviertes en sabiduría cuando lo aplicas en lo que estás haciendo. Porque el conocimiento solo no te va a servir hasta que no lo apliques. Y yo empecé a aplicar todo lo que leía. Empecé a materializarlo porque el deseo ardiente me movía. O sea, mi sueño que era manejar un gimnasio grande, un gimnasio con mucho personal. Cuando antes yo trabajaba solo, cuando antes yo tenía que limpiar, ponía las mayólicas. Es más, ayudaba a construir el techo. Era profesor, era nutricionista, era todo. Mi hermano, cuando venía el cliente, yo hacía absolutamente todo, ¿no? Ahí iba tomando forma, ¿no? Sí, aquí ya estamos con los cuatro pisos y acá estamos con un volvaje que lo tuve por años. Y realmente eso me impulsó a moverme más porque decía, ¿por qué solamente puedo tener eso? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo tener tal vez un Mercedes, un carro de lujo? ¿Por qué estoy tan limitado? Y me di cuenta que eran mis miedos, mis temores. Entonces, era un tema mental, no era un tema material, ¿no? Por eso que una frase muy linda que dice, ¿no? Todo lo que es, todo lo material puede cambiar, ¿no? A raíz que cambia tu mente, tus pensamientos. Y ahí cambió mis creencias, empezó a cambiar mis creencias. Porque yo pensaba que acá en Churrío no había dinero, que no había plata, que no había oportunidades. Yo mismo lo decretaba, lo decía, ya viene el invierno, viene la temporada baja, viene el colegio. Buscaba mil excusas, mi hermano, buscaba mil excusas y realmente yo mismo estaba creando mi realidad. Porque la realidad solo son tus creencias. Y también sé que esta experiencia, me he mostrado fotos, ya la estás llevando a otras personas. No sé qué ayudas, asesoras en provincias, en gimnasios de Lima. Cuéntame un poco esa etapa de tu vida. Una vez que mi gimnasio se transformó, que cambiamos, gracias a algo que al comienzo hubo mucho dolor, al comienzo hubo mucha angustia. Realmente maldecí muchas cosas. Porque vino un gimnasio grande que fue el Gold Gym. Y realmente esto me tumbó. Me dejó solo, sin clientes, sin nada. Porque mis clientes que eran, se supone, entre comillas, fieles a mí, que siempre me creían en lo que yo decía, que veían que el campeón Quique me entrenaba, que la campeona Sandra estaba con nosotros. Ahí me di cuenta que las personas no funcionan así. La mente de las personas no funciona así. Cuando algo viene, algo nuevo, algo impactante, realmente te genera emociones, las personas cambian su forma de ver las cosas, la percepción. Y me dejaron y realmente, gracias a eso, gracias a eso es donde yo pude crecer y pude transformarme. Acá te voy a mostrar unas fotos donde estaba en el gimnasio, nosotros fuimos campeones, ¿no? Competíamos, demostramos a la gente que sí, quedamos profesionales, todo, pero a la gente no le interesa eso. A la gente le interesa un buen servicio, una calidad de máquinas, le interesa que realmente se sientan atendidos. Mientras tanto, nosotros simplemente pensábamos que por nuestros cuerpos, por nuestros logros, la gente iba a venir. Y ahí tal vez nos equivocamos y tuvimos que aprender un poco más de ese tema. Y gracias a esto fue... Básicamente es convertir el error en una oportunidad. Claro, aprender, aprender de tus creencias. Entonces, de lo que tú pensabas, de lo que tú pensabas, queda la manera con que uno puede crecer, pero realmente ahí tal vez nos equivocamos. Y viendo cómo viene un gimnasio tan grande como Gold Gym, trayendo vendedores, trayendo un área de marketing, trayendo una estructura, organización, realmente eso hizo un cambio en mi vida. Realmente aprendí de ese gran fracaso, ¿no? Que yo estuve manejando. A raíz que te se quitaron toda mi gente. Y detrás de cada gran reto, siempre hay una oportunidad oculta. El tema es saber descubrir qué oportunidad hay detrás de eso. Yo no tuve miedo, aprendí de esa oportunidad, vi qué tanto puedo crecer y que realmente hay oportunidad en todo sitio. Y realmente hay gente que paga una membresía muy alta cuando tú le das un buen servicio, una calidad de servicio, mi amigo. Eso es lo que me enseñó y ahí es donde yo crecí como emprendedor. Y bueno, y ahora ya con esta experiencia de esta llegada de un gimnasio grande, actualmente está pasando lo mismo. Increíblemente ahora la vida misma, que es tu mejor maestro, me acaba de dar otra lección, ¿no? Ahora me pone un gimnasio mucho más grande, con mucho mayor estructura, con mucho mayor inversión, como es el Smart Fit que llega. Y realmente eso hace que, creo que yo creo que es una gran prueba, la prueba que tenía que pasar. La prueba que tenía que ver todos mis talentos y toda mi habilidad mental y agilidad de poder cambiar y adaptarme a ese cambio. Y yo sé que vamos a superar este gran proceso. Ya lo estamos haciendo porque tenemos un equipo increíble, extraordinario. ¿Cuál es ese equipo? O sea, ¿cuáles son las áreas que tú necesitas para manejar un gimnasio como este? Porque yo entiendo que los gimnasios ponen como un negocio y piensan que ellos tienen que hacer todo y no necesitan ayuda de nadie. ¿Cómo realmente funciona ahora tu gimnasio para poder soportar todo esto? Todo este tiempo que tienes de éxito, ¿no? Mira, yo siempre digo, primero necesitas ser un buen líder. Porque tú puedes tener un buen equipo, buenas personas, pero si tú no eres un buen líder para poder manejarlo y sacar su potencialidad de cada persona, tu equipo tampoco no va a dar el 100% de uno. No vas a ver a dónde va. Porque las personas ven el mundo de diferentes maneras. Cada uno tiene una propia percepción. Entonces un líder tiene un rumbo. Un líder es visionario, sabe hacia dónde va. Le pone energía al equipo, le pone energía a las personas. Dirige con conocimiento a toda esta empresa. Entonces el líder marca el camino en todo esto. Si yo no soy un buen líder y si los dueños de estas empresas, de estos gimnasios, no empiezan primero a cambiar uno mismo, no esperemos que cambie el resto. No esperemos que cambie el equipo a las personas. Porque es mucho más complicado. Porque nosotros estamos dirigiendo. Ellos nos ven a nosotros como simplemente como las personas que le vamos a dirigir ese barco. Y lamentablemente muchos dueños de gimnasios esperan que su administrador o su supervisor, que lo haya contratado, dirijan ese barco. Pero no funciona. Hasta que uno no cambie, el creador de su propio gimnasio, de su propia empresa no cambie, no van a cambiar el equipo. Es imposible. Hasta que yo no me convertí en un gran vendedor, no llegaron buenos vendedores a mi vida. Hasta que no me convertí en un gran marqueteo, no llegaron personas tan espectaculares como mi equipo de marketing que tengo. Y hasta que yo no aprendí de los procesos y manuales, no iba a venir nunca ni un consultor a enseñarme cómo manejar y cómo estructurar mi empresa. Pero tenía primero que cambiar yo. Porque tú cambias en tu interior y cambias en tu exterior. Es algo espectacular, mi hermano, pero eso es bíblico, ¿no? Eso lo aprendí en la Biblia. Y para terminar, ¿qué les dirías? Sé que hay gimnasios que también pasan por estas cosas que has pasado tú. ¿Qué le tendrías que decir de estos 25 años que has aprendido? No tengan miedo. La vida nos va a dar muchas oportunidades. No tengan miedo a cambiar, no tengan miedo a los retos, no tengan miedo a los problemas. Atrévanse a cambiar, atrévanse a invertir, a transformar su gimnasio. Porque si nos bloqueamos por los miedos, el miedo es una barrera mental, no es real. Más del 90% de los temores que crea tu mente no va a existir, solamente quedaron en tu mente. Pero eso fue tu mayor objeción que tienes para poder cambiar y trascender. Avancen, simplemente planifiquen, busquen estrategias y avancen. Y déjense guiar por personas que ya lo hicieron. Por eso es que precisamente nosotros hemos creado esta gran empresa de Impulse, de Insight, que es la que va a ayudar a trascender a personas que realmente se atrevan a cambiar. A que personas que no tengan miedo a dar ese gran paso, como algún día yo me atreví. ¿Me entiendes? O sea, yo no tenía ni una posibilidad para crecer, ni una posibilidad para que me vaya bien. Pero simplemente el hecho de dar ese gran paso, el hecho de atreverse, lo demás va llegando por añadidura. Vas aprendiendo en el camino. Eso es lo que yo puedo recomendar a todas las personas, no tener miedo. No dudes, arriesgate y hazlo con una persona que te puede guiar, un coach, un asesor, un mentor que tal vez ya lo hizo. Eso yo te lo recomendaría. Y si empezaría de nuevo, yo sinceramente buscaría un coach o una persona que tal vez ya lo hizo. Hizo lo que yo estoy haciendo. De crear una empresa tan pequeña como lo tuve, a tener la cadena de gimnasio que tenemos ahora y la empresa tan grande que se maneja, ¿no? Sí, ahorrarían todo ese tiempo que... Todos esos 25 años no estábamos hablando. Tal vez ahorríamos de solo dos años o tres años. Eso es lo que me hubiese evitado. O sea, en otras palabras, yo ya caí por ustedes. Yo fracasé por ustedes. Entonces, tuve que aprender con lágrimas, con sudor. ¿Por qué lo tienes que hacer tú? Si yo lo hice por ti, simplemente déjate guiar. Que quiero enseñar todos los pasos que yo apliqué para poder conseguir todo esto y en una forma muy rápida. Qué gran ejemplo, Kike. La verdad que muchísimas gracias por tu palabra. Mi hermano. Muchas gracias a ti, mi amigo. Kike, yo sé que todo esto que me vienes contando, que nos vienes contando a todo el público, debe haber mucha lectura detrás de él. ¿Qué te parece si le regalamos a la gente, no sé, si quieres decirme un libro, dos libros, sé que hay muchos, pero ¿qué libros recomendarías a la gente? Mira, esto es algo muy largo, ¿no? Fueron muchos los libros que cambiaron mi vida, mi forma de pensar. Pero uno de los principales libros que caló mi mente, realmente, y me ayudó a dar este gran paso, fue ¿Quién se llevó a ser rico en Ambron Hill? Y Mente Millonaria de Frijareker. Esos fueron unos libros realmente espectaculares que me ayudaron a ver el mundo y a percibir el mundo de una manera totalmente diferente. ¿Qué te parece si, no sé, si mañana te roban un poco más de tu tiempo y venimos y hablamos del libro? Traemos el libro y lo hablamos. Me encantaría compartirlo, realmente me encantaría decir qué libros o qué parte de los libros o un resumen de estos libros que realmente podrían ayudar mucho a los emprendedores. Te lo prometo, mi hermano. Lo conversamos, lo conversamos. Muchas gracias, Diego. A todos estos grandes emprendedores de Perú, a todos estos dueños de gimnasio, solamente atrévanse, no tengan miedo, métanse en conocimiento y lo demás les aseguro que va a llegar por añadidura. Gracias, chicos.